¡Felicidades! Yo quiero darte a ti felicidades Porque te hago el motivo de rencores Si dices que nuestro fue un error Quiero que entiendes El camino que busca mucha gente El compañero que siempre soñaste Porque a ti el corazón me provee Si por la noche sientas que tus ojos estén llorando Verás que todavía está llamando Y que aún no lograste olvidarlo Que quiero que encuentre El camino que busca mucha gente El compañero que siempre soñaste Porque a ti el corazón me provee ¡Felicidades! 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 Mira, 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 mira aquel dolor que siento en mi corazón. Llámala y dile que me perdonen. Ay, pero llámala. Y dile, dile que me perdonen. Ay, pero llámala y dile que me perdonen. Bienvenido a Pequeño Papo. Pequeño Papo Pequeño Papo Pequeño Papo Mira, 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 mira aquel dolor que siento en mi corazón. Llámala y dile que me perdonen. Pero llámala. Y dile, dile, que me perdonen. Gracias por ver el video.